Esto es MC Digital El Senado de Estados Unidos votó a favor de la absolución del presidente Trump en el juicio político La Alianza Evangélica Costarricense prepara un congreso para líderes de Latinoamérica ¿Qué está haciendo la Iglesia en China en medio de la crisis del coronavirus? Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital Que tengan todos un feliz jueves, bienvenidos a MC Digital El Senado de los Estados Unidos votó dos veces en miércoles por la tarde para absolver al presidente Trump de los dos cargos en su contra Poniendo fin al tercer juicio político presidencial en la historia de los Estados Unidos Esto significa que el presidente Trump permanecerá en el cargo Durante todo el proceso el capellán del Senado ha estado abriendo las sesiones del juicio Con oraciones diarias por los senadores Hoy el presidente ofreció una conferencia de prensa para dar declaraciones en relación con esta noticia Y nosotros les estaremos dando todos los detalles Al enterarse de la noticia sobre el resultado del juicio político, varios líderes evangélicos reaccionaron El evangelista Franklin Graham escribió su cuenta en Facebook Finalmente el Senado tuvo su voto y el presidente Donald Trump fue absuelto No es culpable, esto ha sido una distracción y una pérdida de tiempo para nuestro país Hay tantas cosas importantes en las que Washington necesita unirse al presidente para centrarse Añadió Marcos 3.25 Y el cantante David Scarpeta publicó Hace 14 años recibí una carta del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos Dándonos a mí y a mi familia un plazo de una semana para devolvernos a Colombia, nuestro país de origen Hoy como ciudadano americano Dios me dio el honor y privilegio de entrar a las oficinas del gobierno Y orar por varios importantes funcionarios Las cosas que Dios hace son increíbles que no se pueden entender Hoy fue un día profético e histórico ya que justo el día en que varias cosas se estaban definiendo políticamente para nuestro país El presidente Donald Trump usó su discurso anual sobre el Estado de la Unión el martes por la tarde Para defender la libertad religiosa y la vida de los no nacidos El comandante en jefe también utilizó el discurso para relanzar su campaña 2020 Destacando sus logros en el cargo Como una economía en auge, el crecimiento del empleo y los acuerdos comerciales Sin embargo, adoptó una postura aprobida durante su discurso pidiendo al Congreso que ponga fin a los abortos tardíos Pido a los miembros del Congreso que aprueben una legislación que finalmente prohíba el aborto tardío de bebés También habló sobre la defensa de la libertad religiosa en Estados Unidos Señor presidente, por favor tome este mensaje Que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad Además, Trump se dirigió a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien se encontraba presente en el Congreso Señor presidente, por favor tome este mensaje Que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad Otro de los momentos a destacar fue la sorpresa que le hizo Trump a la familia de un militar Agradeciéndole por su sacrificio por la seguridad de los Estados Unidos Pero Amy, hay una cosa más Esta noche tenemos una sorpresa muy especial Estoy encantado de informarle que su esposo ha regresado del despliegue Él está aquí con nosotros esta noche y no pudimos hacerlo esperar más Mientras el presidente Donald Trump concluía su discurso de 78 minutos sobre el Estado de la Unión La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pareció extraer una copia del discurso mientras estaba detrás de él y lo rompió La era estadounidense, la epopeya estadounidense, la aventura estadounidense acaba de comenzar Nuestro espíritu aún es joven El sol sigue saliendo La gracia de Dios sigue brillando Y mis conciudadanos, lo mejor está por venir Gracias Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga a Estados Unidos Muchas gracias Y bueno, no es de extrañarse esta actitud con lo accidentada que ha sido la relación entre ambos Cambiando de tema, el Ministerio Internacional Misión Buenas Nuevas está preparando un gran evento enfocado al liderazgo de Latinoamérica Hablamos del Congreso de Líderes Cristianos, un evento que busca reconectar a la Iglesia con la Biblia Uno de sus expositores principales es el pastor Oksu Park, el fundador de la misión Buenas Nuevas Quien se ha reunido con los diferentes presidentes y ministros de África para llevar el mensaje de salvación Estas organizaciones consideran que la Iglesia ha perdido su enfoque en la Biblia Pero las iglesias que se encuentran en Corea y en Estados Unidos han dejado de leerlas Ah, es decir, ah, es decir, ah, es decir No hay nadie que conoce el corazón exacto de Dios Solo suponen así Dios, tal vez Dios trabaje así Tal vez Dios trabaje de esta forma El motivo por el cual mucha gente era engañada en la época de Martín Otero era porque no tenía certeza de la palabra de Dios Esta conferencia será el 11 y 12 de febrero y usted puede encontrar la información que necesita buscándolos en el Facebook como CLF, Congreso de Líderes Cristianos Costa Rica El brote del coronavirus que comenzó en China ha infectado a por lo menos 24.500 personas en todo el mundo Así como usted lo escucha ¿Y qué está haciendo la Iglesia en medio de esta emergencia? Veamos En China han muerto más de 400 personas Y hay más de 24.000 casos confirmados del contagio del coronavirus en el territorio continental La mayoría de las muertes han ocurrido en la provincia central china de Hubei donde el coronavirus se detectó por primera vez en diciembre Además del continente asiático, el coronavirus se ha expandido en Europa, Oceanía y hasta América, específicamente en Estados Unidos Conforme avanzan los días, aumentan los casos y escasea la vestimenta de protección como mascarillas y guantes Es por eso que cristianos chinos que se encuentran fuera de su país Han decidido no quedarse de brazos cruzados y extenderle una mano a sus compatriotas Y actualmente lo que estamos haciendo es recaudando fondos para poder enviarlos a las iglesias en China directamente Y a través de diferentes hermanos que conocemos de otras iglesias Para poder brindar esa ayuda con los misioneros que se encuentran, por ejemplo, en el epicentro de la crisis en este momento Los creyentes chinos también han tomado algunas medidas de precaución en su iglesia para evitar casos del coronavirus Bueno, primeramente la iglesia en sí ha tomado ciertas medidas ante hermanos que, por ejemplo, regresan de China en sí Entonces la iglesia ha planteado que mejor durante ese tiempo se mantengan en casa Durante 14, 15 días aproximadamente Y una vez que se compruebe que esté en buen estado, pues pueden volver a la iglesia Y mientras tanto comunicarse con diferentes hermanos por diferentes medios, ¿verdad? También en la iglesia hemos planteado de que mejor por el momento evitar el contagio a través de mucha cercanía entre las personas Por ejemplo, darse besos, darse abrazos, darse la mano Usted puede ver este reportaje completo en nuestra próxima edición estelar este sábado a las 5 y media de la tarde, hora centroamericana Por enlace o también en nuestro sitio web mundocristiano.tv Si a usted le gusta la música, esta noticia le interesará Se trata del lanzamiento del tema Soy un pensador del programa Super Libro de CBN Ministerio Al cual pertenece Mundo Cristiano Este tema musical contiene un mensaje positivo y alentador recordándole que usted es un vencedor de la mano de Dios Soy un vencedor lo puede escuchar en Spotify, YouTube Music, iTunes, Amazon Music y 42 plataformas digitales más Para mayor información sobre este sencillo, ingrese al Facebook de Super Libro Ahora, ¿qué les parece si escuchamos un extracto de Soy un vencedor? Conmigo está, jamás me soltará Yo escucharé su voz Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor Diversión Alegría Y mucha música Ahora puedes encontrar a Super Libro en Spotify Muchas gracias por su sintonía Recuerde suscribirse acá a nuestro canal de YouTube para que pueda recibir todas nuestras notificaciones Y pueda estar informado con Mundo Cristiano Que el Señor les bendiga Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver el video